La Cuarta Convención Nacional de Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, celebrada en el Cine San Carlos, los días 29 y 30 de octubre, eligió a José Francisco Peña Gómez, de 29 años de edad, como Secretario General del PRD. El dirigente del PRD, José Francisco Peña Gómez, hablando por una emisora de radio, exhorta al pueblo a levantarse y lanzarse a las calles en respaldo al golpe de... ...poco se ha hablado de estos dos altos exponentes de la juventud dominicana, de Juan Miguel Román, se ha hablado menos, tal vez porque los interventores lo acusaban de comunista, pero Juan Miguel Román no era comunista, sino revolucionario, patriota y dominicano, que tenía igual derecho que sus demás compatriotas a defender su tierra del agresor extranjero. Juan Miguel Román tenía un apellido sonoro, era un aristócrata del apellido, un aristócrata del pensamiento y un aristócrata del honor, equilibrado, sin odios empequeñecedores, sereno y valiente, se inmoló como los héroes en el Palacio Nacional. Junto a él cayó Rafael Fernández Domínguez, quien era la personificación misma de esta revolución, porque fue el primer soldado de ella, porque fue quien la organizó primero, porque se entregó en cuerpo y alma a luchar por la moralización de las fuerzas armadas, porque incorporó a esta revolución a los mejores oficiales, porque por ella sufrió la persecución y el exilio, porque era un hombre sin miedo, porque decapitó una dictadura militar, y porque selló con su martirio, su consagración a la democracia y a la libertad. El 25 de abril, cuando el pueblo alborozado en las calles celebraba el restablecimiento de la constitucionalidad, y cuando la gran mayoría de los militares respaldaban el movimiento, la gran mayoría de los jefes militares quisieron participar en la revolución. El mismo General Wessing declaró que el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana estaba inclinado a respaldar a los constitucionalistas y que tuvo que ser disuelto a punta de pistola. El General Atila Luna Pérez declaró espontáneamente, a través de Radio Santo Domingo Televisión, que estaba con la revolución. El comodoro Rivera Caminero fue al Palacio Nacional a ponerse a las órdenes del doctor José Rafael Molina Ureña en la noche del 24 de abril. El General Antonio Inver Barreras fue a la jefatura de Estado Mayor del Ejército, donde habían establecido su mando los jefes militares de la revolución a ofrecer su colaboración. Lo que sucedió fue que la presión norteamericana llevó a algunos de ellos después a cambiar de idea, a solicitar que se estableciera una Junta Militar a ordenar los bombardeos y los ametrallamientos que costaron tantas vidas de dominicanos indefensos. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución y el del PRD que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. El partido de la ola represiva desatada por el gobierno reformista, el dirigente del PRD, José Francisco Peña Gómez, pronuncia un discurso por radio donde, entre otras cosas, afirma Este es un gobierno constitucional porque es el producto de unas elecciones. Pero por sus acciones, por la impunidad con que actúan los terroristas, por la hazaña con que persigue a los revolucionarios y por la ausencia de una justicia imparcial, este es un gobierno de facto. Sistema de la la